Conecte sus oídos con sus ojos, o sus ojos con sus oídos, porque presento a continuación dos figuras extraordinarias de la radio, que hace una radio juvenil, jocosa, divertida, lo dije bien. Muy bonito. Aquí está Mildred en la máquina y está la Perry. ¿Qué te pasa a ti conmigo? Te veo mirando para acá, mi amor, y te dije desde antes que no tengo panty. Entonces, mantén tu distancia. Que mantenga tu distancia. A tu edad, a tu edad, te conviene. Dile que si se le gana la gasolina, tú le vas a dar lo del concho. Sí, señor. A mí me gusta eso, porque ustedes, como tienen su juventud, creen que uno no puede alimentarse. Y tener su truco también. Para llegar a esta edad, solo que está vivo. Tú te ayudas, papi. Yo me ayudo, y tú no te ayudas. No, mi amor. Yo soy un cromo. ¿Tienes un cromo? Bebé. Cuando esta entrevista pase, te vas a poner en tu puerta a ti. Mi papá está ahí. ¿Eh? Mi papá está ahí. Este es el único que me pone en mi puerta. Mira ahora ya. ¿Quién es tu papá? Vino con su papá. Pero yo me vine con mi mamá. Tú viniste con tu papá, y yo vine con mi mamá. Ah, qué rico todo, bebé. Es la radio que ustedes hacen con cosas así, divertidas. Muchos hombres, muchas mujeres también, sienten que ustedes siempre están en ese ánimo. Pero yo imagino lo difícil que les es cuando ustedes salen de la casa con su problema. ¿Tú tienes hijos, verdad? Sí, gracias a ti. Oye, ¿cómo? ¡Hija! Tengo una niña hermosa. ¿Eh? Tengo una niña hermosa, Naelita, viéndote. ¿Vimos a ver cómo estaba ahí? ¿Cómo? ¿Vos pensaba que estaba ahí? Dos. ¡Wow! Cuatro años. Bueno, qué lindo, David. ¿Qué piensa de eso, David? Cuando ustedes llegan a la cabina de radio, ustedes van con la idea ya de profundizar lo que van a hacer. O sea, desbloquean todos los problemas, el novio. ¿Tú tienes novio, mi hija? ¿Qué esposo? ¿Tú tienes esposo? ¿Tú tienes un esposo, amigo? ¡Claro! Ahora es que tú te vienes a desayunar, mi amor, casi de madrugada. ¿Eh? Ahora es que tú te vienes a desayunar, esa madrugada casi... No, primero, porque yo sabía que tú eras bien, por lo que tienes esposo. Yo estoy casada. ¿Casada? Uh-huh. El pobre. ¿Qué es lo que pasa? Todas las tres. Él no está actualizado. ¿Con qué? Claro, bebé. Como yo me lo merezco. Digo, me lo merecía, porque ya. Con velo y corona. ¿Y qué tú crees? Hay que dárselo, mi amor. Él se va a estrenar el cuerpo y esa mujer va a ser la madre de sus hijos. ¿Qué tú te crees? Pero él no encontró, o sea... Yo no estaba de más en el mundo, mi amor, te equivocaste. Cuidado si era al revés. Pero él trabaja en una cosa que ya alquilan traje. No, no. No, no. Estás tranquilo. ¿En el caso suyo? Ajá. ¿Pero qué es lo que tú te agarras? Felizmente, mi amor, embarazada. ¿Tú te vas a dar, debe? Claro. ¡Ay, qué embarazadita! Sí, hija de jade. Cuidado bajando, papi. ¿Cuántos meses tú tienes? Tengo cinco. Cinco meses. ¿Y quién es el papá? Mira, si tú quieres, yo te invito a mi casa. No bebemos un café, yo te cuento. Tiene unos muebles muy bonitos, dice. El papá. ¿El papá quién es? Yo te voy a invitar a mi casa. Mira, yo hago un café con leche, mi amor. ¿Te gusta el café, te gusta la galletita o el bizcocho? ¿La leche? La leche. Eso hay de más. ¿A qué hora que tú estás en la radio? De 8 a 12, mi amor. ¿De la noche? Ahora los niños como tú están acostados. ¿Pero a ti fue que yo te escuché anoche? ¿O antes de anoche? No sé. Todas las noches, quizás. No, no, porque yo estoy escuchando. Y yo pienso de gracia. ¿Quién es? No, porque suena dura, ¿verdad? Esa es ya. Sí, sí, sí. Suena bien. Suena muy bien. Suena muy bien. Y entonces, tu impresión. O sea, el que te conoce, tú le das cariño. Para que se apeche. Dile, mamá. ¿Ustedes tienen esa relación así, siempre bonita? Sí. Ay, gracias a Dios. Ya va a ser la madrina de mi hija. Ay, la baby. ¿Usted va a ser la madre? Sí. Para que usted vea, ya no por ti tú te puedes unirse. Tenemos un equipo, gracias a Dios, muy, pero muy bueno. Somos muy buenos compañeros. Qué rico, papi. Esta muchacha de putería. Pero claro que tú, o sea, todo lo tuyo como con gusto, ¿qué? Para no cenar. De putería. A mí no me haga bulto. Yo no hago bulto, es el problema. A mí no me haga bulto. El resultado de no hacer bulto. Rayos. ¿Tú sabes por qué ellos no te fueron arriba? ¿Por qué, mi amor? Porque estamos en el aire, porque mi papá está aquí. O porque tu mujer te está viendo. Loli, ¿no es por ahí? Loli está volviendo hasta ahora. Hay más jóvenes así como ustedes que tienen ese mismo espíritu, esa misma fórmula de hacer radio. Bueno, considero que sí hay, pero parece que no son tan atrevidas, parece que no son tan atrevidas como entonces para salir al aire, tienen algún temor, pero lo que se le dice es que haga su cursito de locución, que se preparen, porque todos esos miedos escénicos se van. O que lo practiquen mucho en su espejo y después se lo practiquen con la familia. Debe de hacer el equipo de producción un festival, Oriana Iti, de un vocero aquí en Buena Noche. Sí, muy chulo, muy buena iniciativa. Para que usted pueda venir, ¿usted cree que usted pueda venir a conducirlo con ella? Pero que usted trabaje en la noche. Sí, tendría tú que hablar directamente con el Super Zorro, Franklin Deyes. Mío, zorro mío, mío. En casita viendo. Un abrazo, zorro, de lo mío, de lo mío, mío. Uno de los equipos más sólidos dentro de la radio está conformado por esa cabeza. Me gustaría que la emisora y nosotros unidos a hacer un reality de buscando en la 14 provincia del Cibao el NemoZorro del Baís. Qué chulo. Vamos a hacerlo. Va a hablar con el zorro para que sean ustedes que metan mano con eso y el equipo de nuestra producción. El NemoZorro del País. Niños, prepárense. ¿No me voy a enseñar nada? Mi amor, pero ya creo que pasa esto. Yo te pago la cabaña. Mira, a mí me encanta pagar cabaña. ¿Tú ya te verías también a cabaña un hombre? Claro, yo lo he hecho. Espérate, espérate, espérate. ¿Pero cómo es esa música? ¿Tú no estás hablando? ¿Ustedes no oyes que están hablando de cabaña? ¿Ese es? Tú que estás acostumbrada a decirle que se callen. Ay, mamá. ¿Es ese? ¿Eh? Ah, ok. Ah, mamá. ¿Es ese? ¿Tú no vas a amanecer? ¿Y el contín de tu marido? ¿Y el contín de mi mujer? ¿En un cuarto de caballo? ¿Vamos a amanecer? ¿Y le vamos a matar este video? Ah, bueno que así. ¿Tú vas a ganar a pagar tú con tu dinero a un hombre? Claro que sí. ¿Por qué? No vamos a coger gusto los dos. Él paga la cena así después. ¿Qué? No, 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 no. Cualquiera que la vea con esa carita yo no fui. Dale ahí. Dale ahí. ¿Qué es lo que me ha traído aquí? ¿Qué es lo que me ha traído aquí? ¿Eh? ¿Qué es lo que me ha traído aquí? Así no. Así no. Vayan al escenario y presenten lo que hay. Gracias a ustedes. Suena el dolor. Ven, se me ha arrastrado. Llévate el paso. Gracias. Ven. ¡Muy, carajo! ¡Woo! ¡Muy, maravilla! ¡Muy, maravilla!